Si no tenim casa, ocuparem la plaza. Tras la manifestación del pasado sábado en la que decenas de miles de personas salieron a la calle tanto en Valencia como en Alicante para exigir que se cumpla su derecho de acceso a una vivienda digna, un grupo de manifestantes de la ciudad del Turia ha decidido permanecer ocupando la plaza del ayuntamiento. Tientos de personas han participado ya en las asambleas abiertas que están realizando cada tarde en la plaza y entre sus pancartas con sus reivindicaciones han plantado tiendas de campaña con la intención de que no se diluya toda esa potencia y energía que juntaron en la manifestación. Para mantener la protesta necesitan apoyo en forma de comida, toldos y materiales relacionados con la logística pero también y sobre todo necesitan que se extienda, que otras personas tomen la iniciativa en otras ciudades y ocupen también otras plazas. El objetivo es hacer constante y presente el malestar por la falta de acceso a una vivienda digna, evidenciar que somos miles las personas que, si todo sigue igual, no vamos a tener una casa en la vida.